Así es, hoy 13 de octubre, ¿no es cierto? Comemoramos la última aparición de la Virgen de Fátima y bueno, es la fecha que nosotros tomamos como para festejar nuestra fiesta patronal acá en Garbapé. Hoy con una celebración religiosa y una procesión, la misa posteriormente que se va a realizar. Así es, hemos organizado una procesión vehicular ya que el año pasado se organizó y a la gente le gustó, la gente esperó en sus casas, en los barrios, se juntaban en una esquina y lo esperaban a la imagen de la Virgen. Entonces este año decidimos hacerlo de vuelta porque la gente nos pidió. Entonces ampliamos un poco el recorrido aquí por los barrios de Garbapé y eso se va a realizar hoy, digamos, a partir de las 18 horas. Posteriormente la Santa Misa con el Padre Obispo Nicolás que va a presidir la misa y eso sería el final del trigo que se empezó el domingo. Lo que menciona es justamente el hecho de que han podido ampliar el circuito de recorrido de esta procesión que también es importante porque a veces cuando es caminando, digamos, a pie es un poco difícil llegar a estos puntos. Así es, como sabrán, la peregrinación siempre se hace desde la ciudad de Puerto Rico. La parroquia San Alberto Magno está aquí y aquí en Garbapé el año pasado fue la primera vez que decidimos hacerlo vehicularmente aquí por los barrios de Garbapé. Entonces hicimos el recorrido cortito por el tiempo que teníamos no era mucho y este año, bueno, decidimos ampliar para que más barrios puedan y seguramente que el año próximo ampliaremos nuevamente la zona donde llegará la imagen de la Virgen. La fiesta patronal ya se estuvo realizando. Ah, sí, la fiesta patronal se realizó el día domingo, 10 de octubre con una importante concurrencia de la gente, ¿no es cierto? Principalmente la gente acompañó todo lo que es la peregrinación y después la fiesta campestre aquí en el predio de la parroquia. Se realizó la venta de asado, el sorteo del bono colaboración, hubo un show musical por la tarde, ¿no es cierto?, con una peña folclórica que estuvo prácticamente como broche de oro a los mitades de mayo y que tuvo muy buena repercusión aquí en la localidad de Garbapé, con un éxito total porque hemos vendido todos los bonos que se habían impreso y que se habían hecho, se vendió todo el asado, todas las ensaladas, todas las cosas dulces, todo lo que hubo para venderse vendió el domingo. Así que fue realmente muy lindo la fiesta que pudimos volver a vivir después de un año de no poder hacer la fiesta patronal como fue el año pasado. Así que felices, contentos, la comisión, la comunidad porque realmente se vivió una fiesta en familia. Lo que va a permitir, siempre decimos esto, lo importante también no solamente compartir en estos espacios esta fiesta en comunidad sino que genera los recursos necesarios para que ustedes puedan seguir manteniendo, sosteniendo los arreglos aquí en la capilla. Así es, creo que la comisión económica tiene como único ingreso, si se quiere, es la fiesta patronal. Entonces ya que se llevó de muy buena manera todas las ventas, eso permite por ahí, digamos, seguir invirtiendo aquí en la parroquia. Este año particularmente con la fiesta patronal pagamos el sonido nuevo que se instaló aquí en la parroquia y una parrilla automática que hemos comprado también, que eso se paga también con esta fiesta patronal.